Jesús fue al monte de los olivos al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él entonces se sentó y comenzó a enseñarles los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres y tú qué dices decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo pero Jesús inclinándose comenzó a escribir en el suelo con el dedo como insistían se enderezó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que arroje la primera piedra e inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo al oír estas palabras todos se retiraron uno tras otro comenzando por los más ancianos Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó mujer donde están tus acusadores nadie te ha condenado ella le respondió no señor yo tampoco te condeno le dijo Jesús vete no peques más en adelante palabra del señor el domingo pasado el señor Jesús nos hablaba con una parábola acerca de la misericordia de Dios para con el hombre aquel padre bueno que acoge en su hogar nuevamente al hijo pródigo que lo había abandonado para llevar una vida disipada en la cual había malgastado todos sus bienes el padre misericordioso el verdadero protagonista de la parábola que escuchábamos hoy Jesús nos muestra que aquella parábola tiene que celebrarse tiene que concretarse en nuestra vida hoy ya no es el padre misericordioso hoy es el hermano lleno de ternura y de misericordia es Jesús el hijo del padre es Jesús nuestro hermano y salvador quien hoy nos muestra cómo se pone en práctica la misericordia porque la misericordia no es solamente una forma de actuar su amor Dios nuestro padre la misericordia debe ser también la norma entre nosotros los hijos de Dios porque debemos ser santos como santo es Dios nuestro padre buenos como es bueno nuestro padre del cielo que hace salir el sol sobre malos y buenos sobre justos e injustos y así debemos nosotros vivir en la misericordia siempre dando una nueva oportunidad porque a ninguno de nosotros Dios nos ha elegido para ser sus jueces aquellos que en su nombre ejerzan la justicia solo Dios juzga solo a él le corresponde decir una palabra sobre la bondad o la maldad que anida en el corazón de cada uno de nosotros nosotros no somos jueces por el contrario nosotros debemos aprender a ser defensores de nuestros hermanos no podemos creer que si acusamos a nuestros hermanos nos congraciamos con nuestro padre que está en el cielo la función de acusador es en la sagrada escritura una función demoníaca la sagrada escritura llama al demonio el acusador de nuestros hermanos el que día y noche los acusa ante nuestro Dios no es propio de ninguno de nosotros jugar ese rol demoníaco no somos jueces por el contrario debemos alentar a la misericordia no solo debemos perdonar debemos también alentar a otros a que perdonen debemos ser conscientes de que ante Dios no hay nadie justo el único justo es su hijo Jesucristo la única que unida a Cristo es justa es la santísima Virgen María los demás todos somos pecadores pecadores que muchas veces tenemos las manos llenas de piedras para pedrear a los otros pecadores pecadores a los cuales Jesús invita a mirar el propio corazón para descubrirnos pecadores no para atormentarnos por el pecado sino para buscar en él la misericordia y para que experimentando su misericordia en nosotros nosotros mismos seamos capaces de ser misericordiosos con nuestro prójimo y ayudemos a los demás a vivir en la misericordia no es de fraterna conducta el juzgar al otro no es de hermano el juzgar al otro no es de cristiano el juzgar al otro debemos ser hombres y mujeres de misericordia debemos ser hombres y mujeres que comprendiendo que cada uno de nosotros está herido por el pecado nos convirtamos no en aquellos que echan sal en la herida ajena sino en aquellos que sabiéndose vendados sanados por el amor de Dios intentan poner sanación intentan poner paz intentan poner esperanza en el corazón herido de aquellos que sabemos tan lastimados como nosotros que nadie se haga acusador de sus hermanos que ninguno de nosotros nos atrevamos a llevar ante Dios a ninguno de nuestros hermanos pretendiendo que él castigue lo que nosotros creemos que es su pecado que por el contrario con Cristo nos pongamos del lado de nuestros hermanos es una idea inteligente no es solamente una idea caritativa es también una idea inteligente porque si nos ponemos del lado de Cristo los primeros defendidos por Cristo seremos cada uno de nosotros que el Señor nos regale la gracia de vivir en la misericordia porque hemos experimentado su misericordia porque sabemos que su misericordia no tiene límites y que su misericordia es capaz de hacer nueva a cada criatura cong onto y que su misericordia